18 veces había denunciado a su maltratador y 18 años tenía a Úrsula Bahillo en el momento de su asesinato. Fue el 8 de febrero tras ser atacada con un cuchillo por su expareja. Su madre pide justicia. Y en memoria de mi hija, que estuve arriba del cajón, besándola constantemente, se lo prometí a ella que voy a hacer justicia. El miércoles miles de mujeres salieron a las calles de Argentina al grito de Ni Una Menos. Una proclama que ya es un movimiento en un país en el que una mujer es asesinada cada 29 horas y que desde el 1 de enero cuenta con 50 muertes violentas de mujeres trans y travestis, según el Observatorio Mujeres de la Matria Latinoamericana. Datos que se transforman en una demanda. Basta. Que todas lleguen a su casa tan insalva, que todas puedan alasar nuevamente a su familia, a sus hijos, a sus hermanas, a sus papás. Las peticiones han llegado a la Casa Rosada. El presidente Alberto Fernández anunció que el gobierno avanza para crear un Consejo Federal para el abordaje de los feminicidios, travesticidios y transfeminicidios. También pidió a los gobernadores unidad contra la violencia de género y recibió a los padres de Úrsula Bahillo. Alberto Fernández me escuchó como mamá y me voy totalmente contenta a pesar de la tristeza que tiene mi alma de lo que el presidente se ha comprometido con nosotros. Un compromiso institucional presionado desde las calles.